El PSG busca en la liga al sustituto de Rabiot, tal y como apunta, Le 10 Sport, el PSG ya peina el mercado ante la posible salida de Adrien Rabiot. El conjunto parisino ha vuelto a poner su punto de mira en Stanislau Lobotka, centrocampista del Celta. Los días pasan y el periodo del mercado de fichaje sigue avanzando. En el seno del PSG andan preocupados por la posible salida de Adrien Rabiot, por ello llevan tiempo tanteando las opciones ante tal situación, tal y como apunta, Le 10 Sport. El PSG además no tiene nada clara la continuidad de Marco Berati, por lo que el conjunto parisino empieza a peinar el mercado en busca de refuerzos para su medular. Entre las opciones que valora el PSG destaca la de Stanislau Lobotka. El eslovaco es uno de los nombres propios en el Celta, pues varios equipos se han interesado por sus servicios en este mercado de fichajes. Pese a que el PSG ya apuntó su nombre hace unos meses, ahora no lo tendrá nada fácil para hacerse con sus servicios. Uno de los que andan tras el centrocampista del Celta es el Tottenham, que habría puesto sobre la mesa 30 millones de euros para conseguir el fichaje del eslovaco.